Oremos por nuestra hermana Karina, let us pray for Jesus' name. Amén, amén. Ha estado traduciendo todo el día, she's translating all day. Y Dios es de primera mano, and I don't play first hand. Y ya para la tarde, when the afternoon comes, ya la lengua está cansada. Empezamos a ponernos como trabalenguas. La mente ya está a confundir. En vez de traducir al inglés, traducimos igual al español. Así que estamos en sus oraciones en esta hora. Gloria sea el Señor, alabado sea su nombre. Que mire, y a su nombre. Alabado sea su nombre, gloria al Señor. Creo que uno de los versos más importantes. Se encuentra en el libro de Apocalipsis 18, versos 4. It's found in the book of Revelation, chapter 18, verse 4. Donde habla, y hace una exclamación. And where it speaks of, it makes an exclamation. Y hace un llamado. And it makes, it has a calling. Donde habla, la escultura, y dice de la siguiente manera. The scripture says, and it says the next way. Oí otra onda en cielo que decía. Verse 4, chapter 18, verse 4. And I heard about the boys out of heaven that said. Salí de ella. Come out of her. Cueblo mío. My people. Para que no sean participantes de sus pecados. That ye may not partake herself of her sins. Y no recibáis de sus plas. And that ye receive none of her plagues. Y el pueblo de Israel. The people of Israel. Habían recibido una bendición tan grande. They have received such a great blessing. Habían recibido un privilegio. They have received a privilege. El de ser instituido en la iglesia en el desierto. The instituido en la iglesia en el desierto. The wilderness. Alabado sea su nombre. Diciendo la iglesia en el desierto. Being the church in the wilderness. Quiere decir que habían sido establecidos. It means that they were established. Y cuando fueron establecidos. They were established. Quiere decir que hubo un pacto único. It meant there was a covenant. An only covenant. Un pacto exclusivo. Exclusive covenant. Un pacto peculiar. Donde convertía el pueblo de Israel. El pueblo más importante en el planeta tierra. Porque ahora iban a representar. La deidad absoluta. Absolute identity. Verdad de lo que es y constituye a Dios. Recibieron las tablas. Donde traían los mandamientos de Dios. Donde traían los mandamientos de Dios. Fueron santificados. Fueron sanctificados. Fueron un proceso muy especial. Fueron un proceso muy especial. Y una de las cosas que se les había enseñado. Y una de las cosas que se les había enseñado. Era precisamente que tenían que recordar los mandamientos de Dios. Precisamente que tenían que recordar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos eran repetidos ya y a 20. Y los mandamientos eran repetidos ya y a 20. Y todos eran repetidos. Y todos eran repetidos. Desde que los niños nacían. Desde que los niños nacían. Hasta que la edad adulta. Hasta que la edad adulta. Que es tan importante el estilo de vida para Israel. Porque todo lo que ellos hacían. Ellos representaban al Rey de los Reyes y Señor de las Señoras. Alabados a su nombre. Pero llegó un momento. Un momento crucial. Donde el pueblo de Israel decidido no más. Los people of Israel decidido no más. No queremos continuar los estatutos de Dios. Queremos empezar a actuar. Queremos empezar a actuar. Queremos a expandir. Queremos a expandir. El conocimiento. El conocimiento. En nuestra forma de ser. En nuestra forma de interpretar. En nuestra forma de interpretar. Queremos seguir creyendo en Dios. We want to keep believing in God. Pero queremos también adoptar. Nuevos métodos. We also want to introduce new methods. Y algo tan interesante. And something interesting. Que cuando el pueblo de Israel. And when the people of Israel. Había recibido. El bendito pacto delante. De todo el pueblo. And received the special covenant. Before the people. En Exodus chapter 19. En Exodus chapter 19. Hay una conversación peculiar. Una conversación íntima. A very intimate conversation. Entre Dios y el pueblo de Israel. Between God and the people of Israel. Y fue precisamente en un monte. And it was precisely on a mountain. Un monte que representaba la gloria de Dios. A mountain that represented the glory of God. Un monte tan importante que Dios estableció. So it was such an important mountain that God established. Que cualquier incluso animal. That any animal. Que incluso se atrevía a tocar los andros del monte. That that touch. That bliss itself of that mountain. Dice que iba a caer fuerte inmediatamente. He was going to fall dead in the hills. Eso quiere decir. That me. Que la gloria de Dios. La majestad de Dios. La majestad de Dios. Había descendido sobre el monte. La presa de Dios estaba resplandeciendo. Delante de todo el pueblo. Alabado, señor Sinatra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero pasaron muchos tiempos. Many times. But many years passed by. Donde el pueblo de Israel. Where the people of Israel. Y los hijos de los hijos de Israel. The children of the children of Israel. Se habían olvidado. They had forgotten. Lo que representaba esa gloria de Dios. That glory of God represents. Alabado, señor Sinatra. Oye, que es importante. Que les hallemos a nuestros hijos. La gloria de Dios. Sobre la iglesia de Dios. La gloria de Dios. Sobre nuestra vida. La gloria de Dios. Sobre nuestra vida. Alabado, señor Sinatra. Gloria. Gloria a Dios. Y el pueblo de Israel. Se olvidó de este momento. The people of Israel. Were prodigy. At this moment. Empezaron a mirar. A los demás pueblos. They began to see. The rest of the people around. Y los demás pueblos. Tenían multitud de dioses. And then they had multitudes of gods. Y ellos solamente tener un solo Dios. And they had only one God. Y ellos también. Nosotros también queremos más dioses. And we also want more God. Queremos mantener a este que tenemos. We want to maintain this one that we have. Pero queremos agregar los otros. We want to add others. Dios es amoroso. God is in his God. Somos su pueblo. We are his people. Hicimos pacto con él. He made a covenant with him. Él no va a violar su pacto. He will not violate his pacto. Por lo tanto no creo que se enoje. Therefore it only will be it. Que nosotros adoptemos otras costumbres. Que nosotras adoptemos otras costumbres. Que nosotras adoptemos otras costumbres. Alabado sea su nombre. Oh yeah. ¿Cuántas veces lo acusa por nuestra mente? How many times does it not cross our mind? Cuando miramos otros grupos religiosos. Or we see other religious groups. Oh especialmente cuando usted lo mira ahí. En los medios sociales. Especially when you see them in the social media. Especialmente en el Facebook. On Facebook. Cuando de repente ponen un pequeño video. They put a little video. De algún otro país. Que ni siquiera saben lo que están diciendo. Of another country. They don't even know what they're saying. Y dicen oh mira están alabando a Dios. Y dicen oh they're worshiping the Lord. Y veo que todos los miembros de la iglesia. Y si y'all remember. Oh le están diciendo like. Que lo están compartiendo. And everybody's liking. Oh estar mirando y deseando otras cosas que ven afuera. And desiring other people to remember. Pero la iglesia de Dios. Algo importante que todo en Israel. Que Dios le había dicho. Que God had called. Lo que Dios le había mostrado en el monte. Tenía que llevar una piedra a la letra. No podían olvidarse de ello. No podían olvidarse de ello. Y llegó el momento inesperable. It was the waiting moment. No. Unwanting moment. Unwanted moment. El momento no deseado. El momento que nunca se imaginaron. El momento que nunca se imaginaron. Alabado Sassnambles. El reino de Israel. Iba a sufrir una grande división. Y va a sufrir una gran división. Oh dice que diez tribus del norte. The ten tribes of the north. Oh y solamente la tribu de Celav. Y solamente the tribe of Judah. Alabado Sassnambles. Y solamente la tribu de Nevi. era lo único que se sostenía las primas del norte hoy quiero nosotros ya no queremos venir hasta Jerusalén pero si no queremos volver hasta Judea y empezar a orar en el templo de Dios o en el templo de Dios y nosotros acabamos a construir algo similar vamos a construir altanes similares y vamos a constituir sacerdotes similares para que haya una necesidad de que toda la gente diga que ir hasta aquel lugar pero cuando empezaron a hacer eso cuando nosotros empezamos por una mente independiente cuando empezamos con un sentimiento que no necesitamos seguir el patrón bíblico cuando empezamos a creer que los caminos de la iglesia ya no son caminos necesarios que los tiempos están cambiando que la sociedad está cambiando que es tiempo de modernizarnos que es tiempo de adaptar el mundo ese fue el momento catastrófico para Israel o alabados a su nombre la Biblia dice que las tribus del norte cayeron en manos de Babilonia alabados a su nombre se llevaron a todos cautivos y pasaron años después y jurea viendo lo que había pasado o su corazón se endureció en vez de buscar más Dios los hombres se volvieron radiciosos y hicieron las cosas como le puede y el corazón de Dios no estaban ellos y el corazón de ellos ya no estaba puesto en Dios o simplemente pensaban o somos el pueblo de Curea o el idáquia de la ig o todo va a estar bien no necesitamos ir al pie de la iglesia pero la Biblia enseña o que se levantaron hombres hombres como Jeronías que pasaron a hacer exorciación o el necesario de ir a la gente antigua muchas veces nos conformamos conform que como ya somos miembros de la iglesia que como ya somos miembros de la iglesia otros miembros son lo más porque ya venga a la iglesia o just come to church dice ya con eso ya es suficiente he says that's enough pero dice la Biblia que el juicio de Dios vino para Judea cuando las 10 tribus del norte cayeron cautiverias en Babilonia muchos de ellos salieron huyendo y regresaron a Judea y regresaron a refugiarse de nuevo en Judea la mayoría de las tribus regresaron alabado sea su nombre y si no me equivoco creo que solamente la tribu de Danes fue la única que se perdió la mayoría de ellos pudieron mandar representantes de regreso y era para que tuvieran conciencia de que el juicio de Dios venía si le apreciaban los mandamientos de él pero el pueblo de Israel rehusó rehusaron a creerle a Dios y rehusó a creerle a Dios y empezaron a criticar a Jeremia y empezaron a criticar a Jeremia o empezaron a decir que solamente traía malas no piscas y empezaron a decir que solamente traía malas no piscas empezaron a sus palabras a empezar a lastimar los oídos diciéndole no queremos escuchar más o nosotros sabemos lo que hacemos o no necesitamos más de Jeremia y cuando el juicio vino dice la Biblia que todo Judea cayó en cautividad conocido como el periodo de la cautividad oh cuántas alabanzas no se encuentran en la Biblia concerniendo la cautividad con el pueblo de Israel deseaba qué es lo que deseaban oh cuando se tuvieron cautivos dice la historia que vino en Abucodonosor dice que vino y no solamente los llevó cautivos se llevó a los príncipes buscaron a los mejores adoradores de Dios para poderlos llevar a adorarlos en los falsos templos to be able to take and worship in the false temple alabado sea su nombre así como se llevaron a la Biblia en los otros tres Hebreos alabado sea su nombre llegaron y entraron al templo al santo templo de Dios y hoy encontraron los oficidios que viene del templo hoy los regalaron y se los llevaron a los templos paganos y no solamente eso el juicio de Dios continuaba the judgment of God continues y de ahí vino una vez va a ser rey y empezó a destruir al templo hasta que no quedó nada solamente lo único que quedó era los recuerdos y la gente más pobre y los más despreciables es lo único que quedaba en las aldeas y todos cayeron en cautiveria y están en Babilonia y están en Babilonia Babilonia recuerda es el primer rey que fue establecido por el hombre y usted lee Génesis capítulo 10, 11 en adelante y se dará cuenta que de los descendientes de Noé uno llamado hijo de Cush dice que era un cazador conocido en toda la área empezó a construir la torre de Babel Dios había destruido la humanidad con agua ellos empezaron a construir la torre de Babel y penetrar la agua ellos querían hacer su nombre para sí y luego dice que Nimrod hizo el primer reino babilónico y fue lleno de diferentes formas de adorar a Dios pero no al Dios verdadero no al Dios de Adán no al Dios de sed no al Dios de no no al Dios de no empezaron a crear sus propios dioses así que cuando el pueblo de Israel es cura cautivo empezaron a adoptar las diferentes dos cumbres y cuando empezaron a aprender las ignorantes dos cumbres empezaron a aprender las diferentes formas de adorar a Dioses falsos y empezaron incluso a olvidar la lengua hebrea que se les había dado o sea que tal vez muchos de ustedes han escuchado esto porque en el tiempo de Jesucristo pero en el tiempo de Jesucristo que lo que Jesucristo hablaba era Arameo que lo que Jesucristo hablaba era Arameo y el Arameo es un lenguaje que desciende de Siria que desciende precisamente de las personas que estaban en cautividad desde Siria que regresaron a Jerusalén después de que el primer templo había sido reconstruido ese es un ex almarocero alabados a su nombre así que estando ellos adoptando todo este tipo de cosas alabados a su nombre empezaron las profecías de Daniel y de ese tiempo contemporáneo solo fue el otro empezaron a hablar especialmente de Ezequiel y empezaron a hablar especialmente de Ezequiel donde él dice salir de ellos pueblo vio y el Ezequiel go out o lo que estaban empezando a adoptar las cosas pagadas las cosas que eran contrario a la santidad de Dios y pasaron 70 años hasta que Dios permitió poder regresar un grupo para tratar de reconstruir el templo y el Ejecutro reconstruir el templo alabados a su nombre blessed be his name ¿se quiere aprender más de esto? if you want to learn a little bit more alabados a su nombre alabados a su nombre alabados a su nombre Israel había recibido todos los estatutos a través de la carne no estoy diciendo a través de la mente del hombre sino a través de prácticas y costumbres que tenían que hacer pero cuando Jesucristo vino y Él estableció la iglesia y Él organizó en el monte Artigo Él dijo algo importante que ahora traía un nuevo pacto y ahora iba a ser escritas en tablas ahora escritas en el corazón de los hombres un reino ya no visible pero un reino que está entre nosotros donde solo Dios reina dentro del corazón de nosotros con aceptados a Jesucristo Amén, Amén, Amén Amén, Amén Gloria a Dios, Gloria a Dios Alabados el Señor, Aleluya Gloria sea a Él, Gloria sea a Él, Aleluya algo interesante Alabado sea su nombre Amén, Amén Estamos hablando casi casi 700 años después después de la cautividad de Babilonia cuando Juan empezó a escribir este libro de Apocalipsis this book of Revelation Revelation in Greek means not Apocalipsis and Greek means Revelation Amén Alabados sea su nombre Amén Es importante cuando Él empieza a escribir exactamente las mismas palabras where he begins to write the same word así como acabamos de leer en Apocalipsis 18-4 we just read in Revelations 18-4 donde Él está hablando no le está hablando al mundo where He's not speaking to the word Él está hablando a la iglesia He's speaking to the church especialmente las siete iglesias de Asia y les empieza a exhortar y a decir oh salid pueblo mío salid de dónde quiere decir que la iglesia estaba cayendo en un estado exactamente como en Babilonia pero ya era una Babilonia carnal sino era una Babilonia espiritual y dice la escritura en Apocalipsis 17 en Apocalipsis 17 versos de 3 al 6 versos 3-6 y dice de la siguiente manera y llevó al Espíritu al desierto y vio una mujer sentada sobre una bestia garmeja llena de nombres de blasphemia que tenía siete cabezas y diez cuantos y la mujer estaba vestida de purpa y escarlata y la mujer estaba vestida de purpa y escarlata dorada de oro adornada de piedras preciosas y de perlas teniendo un caliente de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de sus fornicaciones y en su frente un nombre escrito misterio Babilonia la grande la madre en todas las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi creé maravillado con gran admiración que interesante el apóstol Juan estaba mirando este misterio de Babilonia y la está viendo como una mujer quiere decir que estaba mirando un movimiento religioso un movimiento que se parece a la esposa a movement that seems like the what like the bride que parece que es la esposa de Cristo pero había cosas en ella que no estaban encajando que no representaban a la verdadera iglesia de Dios alabados a su nombre comienzan a mirar la vestimenta de ella en una forma de vestido coscoso es decir está viendo una figura que representa como la revisión de Dios que representa all the blessings of God oh cuántas veces lo tiramos oh mira que tal persona cosi es such a person que mira también busca Dios y dice que está en pecado pero si yo creo que si estuvieran pecado entonces Dios no la bendigiera tanto mira como está tratando ese lugar mira como crece mira como tiene decorado el templo quiere decir que lo que hacen tiene que ser lo de Dios este movimiento religioso a través de la vestimenta está representando que tenía bendiciones de Dios alabados a su nombre el segundo concepto en ella que ella es llamada una prostituta es decir una ramera pero en la otra palabra está diciendo que es una iglesia caída que no es la verdadera iglesia que se ha apartado de la verdad que la gracia de Dios está morando en ella aunque se vista de oro aunque parezca el mundo que parece que hay lo verdadero está lleno de falsedad es full of falsedad de loya incluso hasta aquí en capítulo 16 Ezekiel chapter 16 usted lo puede leer en su casa dató una narración de las barbaridades de la fornicación de ella dice que al punto que ella lo tenía que cobrar para que fornicaran con ella que ella pagaba para que fornicaran con ella que ella pagaba para que fornicaran con ella tenga cuidado con lo que el mundo religioso le quiere comprar así alabado sea su nombre el tercer concepto de esta mujer que ella es llamada misterio oh cuenta de eso no confundimos y pensamos que el mundo religioso tiene los misterios de Dios tiene la verdad de Dios porque dice mira como han establecido cosas mira los tipos de libros que escriben mira las escuelas bíblicas que tienen mira las escuelas universidades religiosas que tienen tienen un momento misterioso alabado sea su nombre gloria a Dios pero este misterio realmente lo que significa what it really means quiere decir que ella tiene algo que nadie lo entiende quiere decir que anda confundiendo a todo aquel que le anda siguiendo todo aquel ella quiere ser parte de este movimiento falso hay una sagrada espiritual hay un entendimiento confundido oh cuántas veces la gente no está en la iglesia aunque hayan hecho pacto en la iglesia oh no creen en ella no la pueden ver oh siempre la critica siempre ven las cuentas siempre van los errores siempre la están minimizando they're always minimizing her oh aleluya oh gloria al Señor aleluya aleluya oh santo pero este misterio en ella no solamente de confusión no solamente de confusión but it also says that herself tiene misterio de iniquidad has mystery of iniquity tiene misterio de pecado and mystery of sin pecados ocultos of hidden pecados escondidos hidden sins oh cuanta gente no vive falsamente en el mundo religioso oh que eternos están cantando a Dios oh alabado sea su nombre canta muy bonito oh parece que fuera lo verdadero pero tienen vidas contaminadas y las llenas de pecado pecados ocultos alabado sea su nombre que creen en el poder de sus buenas obras through the good work God is going to forgive them but God is not going to forgive the sin God is calling us out of sin God is calling the church of God and every member of the church that to me out of sin it is time to be living holy the church of God and to come to be holy la iglesia de Dios es santa y hay un llamado a la santidad por último lastly dice que esta mujer says that this woman es la madre de todas las familias es la madre de todas las familias quiere decir que es la madre de todo movimiento confuso hay movimientos pero hay movimientos caminan así that walk like this y como usted ve una biblia delante de ellos y cuando usted ve una biblia delante de ellos oh tienen que ser de Dios oh they have to be of God oh yo los viro brincando oh I see them jumping yo los viro hablando en lenguas I see them speaking in tongues oh yo los viro llorando I see them weeping y veo las campañas que hacen and I see the campaigns y cuando la gente viene al altar oh people come to the earth oh vean como vienen corriendo they come running se vienen y se desmayan pero dice que esta madre misteriosa es la madre de todas las familias es la madre de todos los movimientos confusos la madre de todos los movimientos confusos que no te presenta la santidad de Dios verdadera que te dice que eres un cristiano pecador y que allá en el cielo solamente vas a dejar de ser pecador por lo tanto aquí no te preocupes sigue como pecador sigue como pecador continue as a sinner es la mentira de Dios que amén that is a lie of Satan gloria a Dios palabra de Dios gloria a Dios gloria a Dios el mundo religioso hoy en día este es un movimiento que está tomando más fuerte y este es un movimiento que está tomando más fuerte la iglesia católica la iglesia católica la iglesia católica todo el tiempo siempre ha enseñado que la iglesia nunca ha caído en apostasía por eso yo dice que ellos son la original y muchas iglesias cristianas de esta verdad que la iglesia nunca ha caído en apostasía y te dan dos formas para para su punto la primera que si la iglesia hubiera caído en apostasía quiere decir que ya nadie nunca ha recibido salvación y el segundo punto que ellos dicen que si la iglesia hubiese caído en apostasía entonces Jesucristo es un mentiroso porque el dijo que las puertas del infierno prevalecerán contra ella y parece que este concepto se oye muy bien a los oídos parece como si fuese algo cierto pero esta es parte del movimiento de la mentira del misterio de Babilónica tratando de confundir a los hijos de Dios y nosotros como miembros de la iglesia tenemos que estar alertas más que justas a obligar al Espíritu Santo y no portarnos de la bendita palabra de Dios amados a su nombre porque así como el mundo cayó el mundo de la iglesia de Dios cayó en apostasía un 325 después de Cristo ha conregado un hombre llamado Constantino donde llamó a 380 obispos de la iglesia para que se reunieran en el famoso concilio de Nicea tratando de discutir un punto bíblico donde un hombre llamado de Ariel donde decía que Jesucristo no era Dios sino que Jesucristo era creación de Dios y por lo tanto entonces tenía que aclarar este punto pero la verdadera iglesia de Dios no había tenido problemas en reconocer la verdad de Jesucristo Él es el Señor de señores Él es el Rey de reyes Él es el Dios todo poderoso y del mal exenso es el Señor y si usted no lo cree y si usted no lo cree no lo cree estás el camino equivocado you're in the wrong path alabada al su nombre alabada al su nombre alabada 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 a lot of theologists a lot of the scholars when they study this theme they do not see anything bad that they defend it because this council brought such a believing a creed to define the trinity of God and there's nothing wrong against it but something happened in that council not only was it defined the trinity not because the church had a problem with that terminology oh my God our Father celestial Jesus Christ our Lord created a law so we've been in the language of the church well we're hoping it's two important things blessed to be a faith so we've found the opportunity so man can create their own creed because that's how he has to believe and he could contaminate people they believed and everybody became to make independent groups and the church of God and now they became part because now they became part the political Roman movement and that's what he's saying to the point that the church of God didn't do and the church reminds them that they achieved something he did and they represented the truth waiting for their own creed and the power of the Holy Spirit and they received it and we can see it Acts chapter 10 Acts chapter 18 Acts chapter 19 people who went out the truth they wanted to hear the message they were cute and 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 they were cute but this movement in the year 325 empezó a desatar una gran persecución ya no como antes antes éramos perseguidos antes éramos perseguidos por defender la verdad por llamar y reconocer a Jesucristo como nuestro propio Salvador pero ahora ellos estaban perseguiendo a todo aquel que no quería creer como la iglesia católica romana ahí encuentran las famosas cruzadas y ahí encuentran las famosas cruzadas encuentran no solamente esos pépticos encuentran incluso las más alteraciones de las cosas de Dios alabados a su nombre al punto que empezaron a sacar ahora los famosos papeados o los papas todo constituido apostasía sobre la iglesia de Dios donde la verdad de Dios se dejaba predicar donde la palabra de Dios que no se predicaba por amor a Cristo que no representaban un Cristo amoroso un Cristo que te ama no importa como hayas sido no importa el pecado que tengas por los pecados que hayas hecho por los pecados que hayas hecho el Cristo representado es un Cristo que tiene poder para perdonar pecados to forgive sins alabados a su nombre ahora presentaban un Cristo crucificado en una cruz they represented a crucified Christ on the cross y te forzaban esta creencia and they forced believing y esto constituye apostasía and this constitutes the apostasy herejía en la iglesia ya no era aceptar a Cristo por amor it was no longer accept Christ by love it was either accept Christ or death it had to be a moment Dios no podía quedarse con las manos cruzadas Alabado sea su nombre El amor de Dios Por la iglesia de Dios Fue tan grande Que Cristo en la cruz No solamente perdonó un pecado Pero compró la iglesia venido Aprecio la sangre Amén, 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 amén Gloria a su nombre Gloria a su nombre Gloria a Dios, amén Gloria a su nombre Quiere decir Que algo diferente tenía que poner Pero something different had to happen La gran reformadora que podemos hablar Podemos hablar de Lutero We can speak of Lutheran Podemos hablar de John Wesley Or John Wesley Podemos hablar de Hus Diferentes reformadores Pero ninguno de ellos quería reformar Fíjese bien Ninguno de ellos quería reformar la iglesia Lo que ellos querían reformar Era la forma que usted cree Y eso es una gran diferencia Entre la iglesia de Dios y los reformadores Alabado sea su nombre Gloria a su nombre Pasaron mil quinientos setenta y ocho años Fifteen hundred and setenta y ocho años Donde después de estos grandes reformadores Que empezaron a levantarse Donde después de estos grandes reformadores Que empezaron a levantarse Dios empezó a moverse En los corazones de ellos Dios empezó a poner algo Un pesar en sus corazones Y ellos no podían quedarse callados Pero no podían quedarse callados Porque el mundo religioso Porque el religioso moral Se había empapado Empapado de tanta mentira Was the full bill of lies La salvación Ahora se te vendía Was now sold Y los que solamente podían ser salvos Y los que solamente podían ser salvos Y los que solamente podían ser salvos Y los que podían pagar el precio De la salvación Y eso empezó a poner un gran pesar En muchos de ellos Y uno de ellos Fue partir Lutero Con su 95 tesis Con su 95 tesis Y una de esas tesis Salvation por la fe En Cristo Jesús Salvation by faith En Jesus Christ Y así Dios empezó A trabajar en diferentes hombres Y no podían ser salvos En diferentes hombres Pero tuvo que ir A un momento Donde todo esto Que se levantara Ahora tenía que llegar A un punto culminante A un punto donde tenía Que despertar Con poder y gloria Y ahora como La dignidad de luz Si se ahora la gloria de Dios Manifestada completamente En un grupo de personas Que se lo dían en esta guerra Y ahora como en este mundo En este mundo En este mundo En este mundo Ustedes ya vieron el video Así que voy a adelantar el video So I'm going to forward the video La Biblia dice que Dios empezaba A buscar donde levantar la iglesia Dice que Dios empezaba a buscar donde levantar la iglesia Dice que tenían que ser en los campos del bosque They had to be in the fields of the woods Dice que de pronto oímos de ella Pero no está allá Pero no está allá Tuvimos que encontrar en los campos del bosque We had to find the fields of the woods La Biblia dice que tenían que ser en una primavera It says it had to be in the spring Alabado sea su nombre Dice aquí la lluvia se movió It says the rain moved Dice ya ha pasado el frío And the cold moved Ya las flores lo brotaron todas The flowers have bloated Pero ahora se escucha la voz de la corto luna Ahora se escucha la voz del Espíritu Santo Oh esa palomita blanca Ahora empieza a llamar Está llamando a cada corazón Ahora es tiempo Que salgamos de la confusión Y en el centro de los bandaderos Para la iglesia de los dos En la bendita palabra de Dios Gloria al que vive Aleluya Oh Santo Oh Santo Bendito tu nombre de Dios Esaías 68 La profecía del avión Esaías 68 The prophecy of the plain 17th of September 1903 No puede buscarlo en cualquiera Encyclopedia O biblioteca No puede buscarlo en cualquier Encyclopedia Y busca el primer vuelo de avión And see that the first Flight of an airplane Of a plane Dios nunca se equivoca Dios nunca se equivoca Escúchame bien Dios nunca se equivoca Listen to God Dios nunca se equivoca El hombre quiere saber los tiempos Dios nunca se equivoca Dios nunca se equivoca When something's gonna happen Jesus Christ told the disciples It's not good for us to know the time Only the father Only the father When he says it's necessary That she's risen The church She will be risen Salvation To the heart of each member It's well seen to what I've said So for every member You should be saved already But it seems like many members Are not saved To keep doubting the blessed word of God In the gospel Gloria a Dios Aleluya Something important Que cuando estuvo en la montaña That when Moses Was in the mountain La gloria de Dios Descendió sobre esa montaña Al punto que dice Que cuando usted Bajó con el pueblo Dice que su rostro Resplandecía Tenía que cubrirse su rostro La gloria de Dios Estaba con usted Oye Quiero imaginarme Que es lo que él miraba Que es lo que él se envía Que es lo que él se envía Que es lo que estaba tocando Que es lo que estaba tocando Que es lo que estaba tocando Que pasaba en su cuerpo La gloria de Dios La gloria de Dios Lo estaba mostrando Lo que tenía que hacerse But it had to be done Oh yeah Exodus 25 40 dice Exodus 25 40 says Do Todo Everything Oh yeah As it has been shown to you No le agregues Do not add Do not take away Do not modify Do not ask Es que no entiendo Es que no estoy seguro Es que no estoy seguro Es que no lo siento 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 God hasn't met Oh las palabras de Dios Fueron claras No lo sé Do everything Do everything As it has been shown Cuando dio la gloria de Dios Dios es blanco De la iglesia Del desierto Oh no lo sé Cristo Cuando se vio a la montaña Cuando se vio a la montaña Dice Lucas capítulo 6 Y pasó la noche orando Y se vio al monte Y llevó hacia el hotel Y se vio a la montaña No, yes, he vio a la montaña Aleluya Aleluya Se pasó la noche orando, Jesucristo He spent the night praying, Jesucristo He saw the glory of God He saw the blessed church Oh, como iba a ser establecida Como la tenía que organizar How I had to organize it And we got to see the men Oh, que bendita experiencia You had a wonderful experience What a blessing Aleluya, gloria Santo, aleluya Oh, glorioso, Padre celestial Oh, su hermosura, Padre, aleluya Aleluya 1903 Ese 13 de junio En el cual estamos haciendo mención 13 de junio Which we're mentioning Dice que Ese grupo de hombres Estaba cerca de la montaña orando So that group of people Were close to the mountain praying Carolina del norte Las montañas de Cherokee North Carolina The mountains of Cherokee Cherokee mountain Pero hubo un hombre There was a man Que empezó a sentir un pesar de intenso He began to feel A different feeling He knew Que Dios lo había traído a ese lugar Que God had brought to that place He didn't know What purpose Oh, era un hombre Que venía a Biblias Un hombre que conocía Muchas congregaciones He knew a lot of Conocía muchos movimientos He knew a lot of movement He knew a lot of movement Pero había algo diferente En ese grupo de personas En that group of people Oh, y cuando se iba a reunir con ellos Oh, el Espíritu Lo llevó a la montaña Lo llevó a platicar con él Lo llevó a doblar la rodilla Y inicié su historia El cuento de su propia boca Y empecé a luchar con mi cuerpo Algo terrible pasado El hombre interno El hombre que tenía que morir Tenía que morir La santificación de Dios Entrar en mi cuerpo Entrar en mis huesos Entrar en mis huesos Gloria a Dios Aleluya Oh, aleluya The glory of God Descendió en esa montaña Descendió en esa montaña Descendió en esa montaña Descendió en esa montaña Que cuando él bajó Que cuando él bajó Que cuando él bajó Y entró al grupo de personas Y invited to the people Oh, no vieron un grupo más He came out to be one more group Oh, cuando los vio Oh, esta es la iglesia de Dios Esta es la iglesia de Dios Oh, oh A la iglesia El pueblo Completa El nuevo testamento Tu única rica De fe Gobierno Y de su vida Póngase de pie Oh, 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 oh Aleluya Aleluya Oh, Señor Aleluya Oh, Dios Aleluya Aleluya ¡Hermoso! Aleluya Amor ¡Hermoso! en la montaña cuando vieron la gloria de Dios recibieron una instrucción una instrucción una instrucción ¡Avance! 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 ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Como te lo estoy mostrando! ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Oh, que gracia de Dios! ¿Cuántos de ustedes en esta noche quieren empezar a ver la gloria de Dios quieren empezar a ser como es mostrado 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 a los sacerdotes es tiempo de la iglesia de Dios es tiempo de la iglesia de Dios es tiempo que empecemos a ser como es mostrado no como pensado no como que haremos no como que nos hace sentir sino como es mostrado la revelación está aquí está aquí está aquí está aquí ¡Aleluya! 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 Jesucristo. No reject yourself. No deny yourself. No denies thyself. Es que mi pensamiento. Es que mi sentimiento. My feelings. My pride. Fingers. No vengan a you. No vengan a you. I'm the Lord of all. No vengan a me. I want to make an invitation. Then we begin. To do. As he has demonstrated. The altar is open. If you want to see. What is done already. I have a. I can't let that. All right. All right. All right. All right. All right. All right. que no haya pospacía en energía en nuestro corazón, sino que el hombre ya está hecho, que hagamos como ya está establecido.